Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Y, el Eau de Parfum Intense de Yves Saint Laurent. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy en las fragancias no nicho los martes vamos a hablar de Y, de Yves Saint Laurent. Esto es el Eau de Parfum Intense. No sé si lo sabéis, pero para mí esta es una de las colecciones más estupendas que hay. Esta, que es mi favorita de la colección hasta que ha salido esta, luego ya os diré cuál me gusta más. Esta, que es el Eau de Parfum Intense, a mí me volvió loco. El Eau de Toilette no tanto, pero el Eau de Parfum Intense, perdón, el Eau de Parfum me encantó. Porque siendo una de las fragancias azules, es decir, las fragancias dentro del mundo comercial, estas son las fragancias de las botellas de hombre, que son las botellas azules, son las fragancias versátiles, atractivas, masculinas y superventas de la marca. Entonces, sacaron esta y, bueno, pues esta, si la haces así al traslucillo, este está entre gris y azul. Esta es una de las fragancias azules de las que yo estaba mencionando. Por si queréis algún ejemplo, Bleu de Chanel, Sauvage, Acuadillo Profondo. Bueno, pues en este caso, esta es bastante distinta de ese concepto de fragancia azul. Las fragancias azules, en general, lo que tienen es una parte verdosa, una parte acuática y una parte almizclera para hacerlas muy atractivas, con un punto cítrico, lo que sea. Pues cuando sacaron esta, le dieron la vuelta completa a la pelota. Esta era manzana, jengibre, salvia, un poco de abatonca, tenía poco de... O sea, es una cosa muy, 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 muy rica. Tiene una parte vetivera, una parte acuática muy, muy rica y muy memorable. Entonces, claro, para mí esta fue de wow, como me gusta. Dentro de las fragancias azules me habéis oído hablar un montón de ellas. Y cuando sale la siguiente fragancia azul, ves esta, que esta ya es el azul total. Esta no esconde el color. Dices, ¿cómo van a hacer esto? Entonces, tú te lo echas y dices, wow, la idea detrás de esta fragancia es, ¿cómo podemos hacer esta fragancia, pero más elegante, más potente, más memorable, más... Mírame que aquí estoy yo. O sea, y sobre todo, más madura. Es decir, yo ya lo he dicho muchas veces, la madurez no está en los años que tiene, sino está aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer una fragancia que sea menos juguetona, más madura y que sea una locura sin perder el ADN de esto? Entonces, la idea que yo veo aquí han dicho, ¿cuáles son las fragancias masculinas más atractivas que hay? Las fragancias fougères. Las fragancias fougères son las fragancias que nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos han llevado durante muchísimos años porque eran las fragancias más atractivas de hombre. A día de hoy, todavía están un poco como... O sea, no tan valoradas porque te recuerdan a tu padre o a tu abuelo, pero esa estructura se sigue usando muchísimo en perfumería porque sigue siendo hiperatractiva. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace una fragancia fougères? La fragancia fougères tiene la parte cítrica, tiene una parte lavanda, tiene una parte especiada, tiene vetiver, patchouli, musgo, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, lo que han dicho es, partiendo de la base de esto, que es la salvia, el jengibre, la parte de enebro... O sea, lo que han hecho ha sido ponerle lavanda. Como lavanda en las fragancias fougères. El enebro aquí le da un juegazo, es que lo hace mucho más maduro, mucho más interesante, mucho más mírame que te voy a comer. Y luego, obviamente, pues tiene vetiver y patchouli. Entonces, esta combinación de notas, estamos moviendo la fragancia azul clásica a una fragancia un poco más fougères sin oler ni a tu padre, ni a tu abuelo, ni a tu nada así. Pero es que huele que te mueres de bien. O sea, que te mueres de bien. Yo creía, yo creía, que mejor que esto no podía ser. Pues esta me gusta más. Esta me gusta más. Porque esta tiene un componente, pues eso, más juvenil, jugador, atractivo y mucho más dulce. Ninguna de las dos es que sean guau la dulzura, que me muero de dulzura. Pero esta tiene batonca y esta es más seca. Mucho más alfa. O sea, literal, mucho más alfa. Cualquiera de las dos van a ser superventas. Esta seguro se vende más, pero es que esta me parece que es un locurón. ¿Qué os voy a decir? Me gustan muchísimo. Las dos, ¿eh? O sea, las dos. En este caso, esta me vuelve del revés. Pero del revés. Con el punto un poquito acuático que tiene, con el punto... Pero todo es como... La estructura es increíble. O sea, no es una fragancia netamente acuática. Esto no huele al mar. Pero no tendría... O sea, de tener esa vibra un poquito ambroxánica... Es que la tienen que tener, porque si no, no son fragancias azules. ¿Vale? Pero en este caso, es que yo es... Toma ya, qué cosa más rica. Bueno. Ahora. Ya lo he dicho. Entre estas dos, yo personalmente prefiero esta. Pero es que a mí las fragancias Fugger son mis fragancias favoritas, junto con las cítricas especiadas. Entonces, tener una fragancia así de elegante, así de potente, así de versátil y así de buena, con el giro Fugger, pues para mí es la vida y la... O sea, es la felicidad soñada. Porque me parece una pasada. O sea, esto sí me parece una locura. O sea, como creatividad, pues hombre, se han apoyado en los grandes éxitos. Esto es como, yo qué sé, si sale un cantante ahora y dice, pues vamos a apoyarnos en los Beatles para sacar el éxito más éxito. Pues esto se tira. Aquí lo han hecho. Pero eso no le quita ni un punto de lo buena que es. O sea, esto es como... Es que has usado la técnica que se usaba hace 2.000 años. Ya, pero he ganado el Mundial de Fútbol. Me da igual. Con esto, esta es la solución, ¿vale? Entonces, para mandar un mensaje más maduro, esta. Para mandar un mensaje más jovial, esta. Para salir de noche, depende. Si vais a un sitio súper elegante, esta. Y si vais a un sitio más de interacción social, quizá esta. Pero vamos, como elegancia suprema, esto, esto, esto. Creo que las dos son fragancias magníficas para usar en todo momento y ocasión. Son fragancias azules. Luego, la versatilidad se da, por supuesta. Entre versátil y esta. Esta es más versátil. Esta es más versátil. El Eau de Parfum. Pero esta es tan memorable, tan especial, que también para ir a sitios un poco más elegantes, pues vas a hacerlo súper bien. Versatilidad total, lo puedes usar día-noche, lo que sea, pero esto, más de tarde-noche. Si tuviera que elegir, esto más día entero y esto tarde-noche. Y desde luego, para mí, sorpresón. Sorpresón. Yo he estado, dije, para mí, para mí, para siempre. ¿Y para qué voy a coger el bote mediano si puedo coger el bote grande? O sea, y yo no necesito un bote grande. ¿Qué os voy a decir? Perfumón. Perfumón. Luego, para mí, y esto es una fragancia más elegante que no, y es una fragancia que para ir todos los días al gimnasio a lo mejor no me la pondría, a pesar de la versatilidad total que estoy diciendo. Para ir a trabajar, para ir a un evento social, para salir de noche, para lo que sea, funciona magníficamente bien. Y luego, pues, luego, si tuviera que, ya he dicho la versatilidad, pero de septiembre a junio, es todo capitán general. Capitán general. Y chin, punto. O sea, magnífico. Proyecta alrededor de metro y medio. Esta en mi piel dura una barbaridad. En este caso, las dos me duran lo parecido. Y alrededor de ocho horas, entre seis y diez horas, depende del día. Creo que quizá duran muy parecido, quizá me dure un poquito más esta, pero tampoco hay diferencia. En todo caso, me parecen dos fragancias extraordinarias, y bueno, al final hay que ver cuál os gusta a cada uno. En mi piel, el Eau de Toilette. Ah, el Eau de Parfum. Muy, 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 muy bueno. Ya me lo habéis visto incluir en un montón de tops. Y el Eau de Parfum Intense Sorpresón. Sorpresón. Ya sé que yo siempre llego tarde a descubrir estas cosas, pero la verdad estoy encantado de haberlo hecho y de poder compartirlo con vosotros. Así que bueno, mientras tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos al canal, y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. ¡Gracias!